¡Hola! ¡Qué bueno que estás aquí! Justo a tiempo para iniciar un viaje al México prehispánico para conseguir muchos premios. Hoy quiero mostrarte un juego de la familia IGT llamado Solar Disk. ¡Acompáñame! Para comenzar a jugar, debes apostar al menos 0.50 en un giro y no más de 500. Si deseas ganar en la máquina Solar Disk, tienes que obtener al menos 3 símbolos iguales en una línea de pago. Los rodillos de este juego están diseñados para que viajes a un desierto mexicano con pirámides y montones de tesoros centellantes por todas partes. El disco solar funciona como un comodín y se puede transformar en cualquier otro símbolo. Si logras que aterrice más de un disco solar a la vez, varios símbolos se volverán guayos. Solar Disk es un juego fantástico que muestra algunas ilustraciones y gráficos de video aztecas realmente impresionantes. Tal vez la mejor característica del juego sea el símbolo y comodín de disco solar porque aumenta significativamente el potencial de ganancias, especialmente cuando se combina con giros gratis. Este y otros juegos fabulosos están disponibles en Caliente Casino para que puedas venir a probarlos. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que seas el primero en ver lo que tenemos disponible para ti. ¡No te lo pierdas!